Cuando tenés experiencia full de Movistar, tenés beneficios tan exclusivos que pueden poner a prueba tu humildad. Estamos llegando tarde a un casamiento y un amigo dice... Yo acá tengo GPS, pero... ¿qué pasa? Todavía no lo sé usar. Pero el mío también tiene. Y lo sé usar porque tengo atención personalizada. ¿Cómo se lo digo? No. Mejor le muestro cómo se ve el autito en el mapa. Tiene GPS. Viví la experiencia full. El plan perfecto de Movistar que te da los mejores equipos con descuentos, atención personalizada y acceso a eventos exclusivos. Movistar. Compartida. La vida es más.